Bueno, y allá nadie nos espera cuando lleguemos a Alemania, así que bueno, pero este a veces es diferente. Tenemos los cuatro más armados. Y acá tengo los pasaportes, pasaportes argentinos y los cuatro pasaportes alemanes renovados, con el ticket de los cuatro. Si bien uno se va por su propio progreso, un poco sentís que te vas no expulsado, pero sí ves las limitaciones del futuro y entonces elegís otro camino. Y ver que para nuestros hijos el futuro estaba medio complicado. Es más difícil con el tema de juntar para un pasaje, porque es caro y es el motivo básicamente, poder vivir otras culturas, conocer a gente diversa. Hola. Por mis hijos, para que ellos tengan otra posibilidad, que conozcan otro país, un lugar más tranquilo, parecido al nuestro.